Confiado de olvidarte jugaba con tus recuerdos Mientras la noche aclaraba y un cigarro me fumaba Eras libre como el viento y peligrosa como el mar Y tú ves a charlatán Ha pasado una semana y tu voz ha ven brillada Me susurra por las noches secos de aquella velada Yo pensaba Gavilán, Victorcio, con sorpresa Prometo rompa lo más tu fantasma en mi cabeza Y así, la música en la radio me entiendo no te da cuenta Cuando escucho la canción que te dedico, que lo sepas Y que dice, así Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyas quietas aguas, un día yo me ahogué No saben la tristeza, que mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Y así, la música en la radio me entiendo no te da cuenta Toma en su tumba de huesos pidiendo clemencia a tus besos Y te siento y me siento por medio de besos Por medio del rostro que ya no recuerdo Y así, aunque el tiempo haya borrado tus facciones Queda en mí una reminiscencia que me sigue día y noche Y son Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyas quietas aguas, un día yo me ahogué No saben la tristeza, que mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré No saben la tristeza, que yo nunca besaré Fueron tus ojos Los que me dieron el tema triste de mi canción Fueron tus ojos claros eternos Ojos que han sido mi perdición Noche oscura, noche eterna Soporta mis besos al aire, mis rezos Recicla dos versos, que del amor ya todo se ha dicho Y lo que no Es olvido Y yo solo pido Quien sepa de amores Que calle Y comprenda